¡No! ¡Ya se volvió soberbia! ¡Puta madre! ¡Ya se volvió soberbia reggaetonera! Sean bienvenidos, señores y señores, al capítulo 11 de Spy for Family, la familia espía. Eh, no lo subí el día de ayer. ¡Fuck shit! ¡Anya reprobó los exámenes! ¡Anya reprobó los exámenes! ¡Joder! Por lo visto, ¡Anya, como típico estudiante de mierda, reprobó! ¡Reprobó! ¡Ale, verga! La comprendemos, la comprendemos. Siempre pasa esto de que los regañan nuestros padres. A veces te regañan por sacar calificación alta y tú dices, ¿pero qué cojones? ¡Saquemos la calificación! Básicamente, el doido está pensando, ¿qué carajo hacer? Porque la misión peligra. O sea, peligra la misión porque ¡Anya reprobó de una manera brutal! O sea, literal, es de cuidado todo esto. ¡Pobrecita, weón! ¡Pobrecita, weón! ¡Pobrecita! Tiene la presión en contra, es lo peor. Tiene la presión en contra, weón. ¡Puta escuela! ¡Ocho estelas en cuatro meses! ¡Bueno, la puta central es un asco! ¡Cabrón! ¿Qué piensan? ¿Que la niña es qué? ¡No, amen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, joder! Ya, ¡Anya es una valemadrista! ¡Confirmado! ¡Anya es una valemadrista! En ciertos aspectos. Pero no la podemos culpar. No la podemos culpar. Es que es Ani Agot. Y a Ani Agot no se le culpa nada. Bueno, aquí tenemos un niño que sufrió un esguince en el pie. Bueno, realmente no dicen que sufrió, pero... Es más, se cae al agua el imbécil. El Kenneth. Y el instructor de mierda. No escucho el clavadazo que se dio. Instructor de mierda. ¡Sálvalo, Ania! ¡Sálvalo, cabrona! ¡Venga, cabrona! ¡Sálvalo! ¡A la verga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sálvalo! Bueno, ¿qué tan profundo es la puta alberca de los huevos? ¿Qué mide? ¡60 metros de profundidad! Es que tampoco puede Ania, no mames. Tampoco puede... ¡Fuck shit! ¿O sí? ¡Instructor de mierda! ¡Pero cabrón, ni tira el caballo atrás de ti! ¡Se escuchó hasta el puto clavadazo! ¡No me jodas, instructor! ¡Despidan a este hombre! ¡Despídanlo! ¡A huevo! ¡A los Pokémon! ¡A los Pokémon! ¡Vamos! ¡Hostia, venga! Bueno, la primera puta estela de Ania. ¡A huevo! ¿Y qué tiene Demian? Demian no tiene ni su puta madre. Vamos a ver, va a ver. ¡Usa mega súper elegante! Bueno, bigotón. ¡Ah, sí, putón! ¡Toma esto! ¡A huevo! No tiene nada el Demian. ¡A huevo! ¡Venga, vamos a hacer pachanga y el pueblo se une! ¡Vamos a la fiesta de Ania! ¡Vamos! Ok, volvemos a la corrupción del Desmond. Eh, y no es nada bueno, según esta informante. O sea, tiene que entrar a Desmond ya. O sea, tiene que ya dejarse de pendejadas Lloyd. Porque el Desmond se está moviendo. O sea, como el Chapo. Se está moviendo en chinga. ¡Puta, Ania! Ya se volvió soberbia. ¡No! ¡No, Ania! ¡No pierdas de humildad! ¡No seas soberbia, cabrona! ¡No! ¡Ya se volvió soberbia! ¡Puta madre! ¡Ya se volvió soberbia reggaetonera! ¡A huevo! ¡Todos los aplauden, Ania! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que aprovechan la puta estrella! ¡En los ojos! ¡Que aprovechan la puta estrella a su favor, cojones! ¡Callaos! ¡Envidiosos de mierda! ¡Si ustedes no hicieron ni su puta madre! ¡Ustedes no hicieron ni su puta madre, hijos de puta! ¡Sí! ¡Ya se nos dio engreína! ¡Pero mí mismo tiene la puta estrella que ustedes no tienen! ¡Malditos amargatos de Twitter! ¡Vayanse a quejar en Twitter, hijos de puta! ¡Que homosexuales! ¡Ya es mejor denles un beso! ¡Denle un beso a ustedes, los chingada madre! ¡A la verga! O sea, ya quieren... Se lo quieren comer al Demian, los cabrones. ¡A la verga! ¡Quién un tanque! ¡Pérate, cabrona! ¡Ya sé que eres destructiva! ¡Pero por qué quieres un tanque! ¡Te lo compro! ¡Quiero destruir mi preparatoria! ¡Y ganamos! ¡A huevo! ¡El mundo distópico de Ania! ¡Se puede, no! ¡Se puede! ¡Digo! ¡Ania va a lograr la paz mundial antes de puto Estados Unidos y su guerra con Ucrania! Con Ucrania, perdón, en Rusia, ¿eh? ¡Sí! ¡Jord tiene muchísima razón! ¡En serio! ¡Se los juro! ¡Tener un gato, un perro y una perrita pequeña! ¡No es tan sencillo! ¡Más bien! ¡Es un dolor de huevos! ¡Del tamaño de Cristo! ¡En serio! ¡What the fuck! ¡Cómo que perro bomba! ¡Qué hijos de puta, güey! ¡Ojalá los maten, güey! ¡Ojalá los maten estos putos! ¡O los muerdan los perros! ¡Yo qué sé! ¡Lo primero que pase bien por mí! ¡Oh! ¿Pero cómo se llamaba el puto perro? No me acuerdo ¡Puta madre! Es que el manga me lo vi como hace tres años y no lo concluí Bueno, ya acabó el capítulo Y bueno, gente, hasta aquí llegó este bonito y maravilloso video Si les gustó, denle su bonito like Suscríbanse al canal Y en la semana posiblemente estará regresando una sección mítica de este canal Así que sin más prámbulos, nos vemos Hasta la próxima misión ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!